¿Qué arroyo mi querido Iron Force? ¿Cómo están? Espero que estén bastante cool, yo soy Iron y bienvenidos al canal. Mis queridos hermanos, hoy traigo un video en el cual traigo muchas, muchas, pero en serio muchas ganas de mostrárselos y es una comparativa entre los videos de Umbrella y lo que hemos visto debido al MOH y a la Mega Miseta en Resident Evil 7 y Resident Evil 8. Hasta ahora me he preguntado, ¿cuál podría ser más peligroso? ¿Cuál podría incluso acabar con toda la humanidad? Y es que bueno, sabemos que Umbrella y todo el desastre que ha ocasionado pues ha tenido un gran impacto en poblaciones más grandes a diferencia de lo visto en la casa de los Bakers y así mismo en la villa. Pero ¿cuál es más peligroso? ¿Cuál tiene pros y contras? ¿Y de qué manera uno en serio podría ser un grave riesgo para la humanidad? Sé que los dos lo son, pero ¿cuál es más efectivo? Y así mismo, pues bueno, saber si este Resident Evil 8 te daría la puerta a un nuevo Resident Evil y así mismo, ¿de qué manera podría incluso conectarte hasta con Umbrella, con los rezagos que queden? No lo sé, muchas teorías podrían salir de este video, pero pues me encantaría escuchar tu opinión. Para ti, ¿cuál es más peligroso? ¿Los virus de Umbrella o la Mega Miseta? Déjamelo saber en la caja de comentarios. Antes de comenzar con este video, quisiera tomarme un breve instante para agradecerte por estar viendo este video primeramente. No olvides dejar tu like si es de tu agrado y suscribirte al canal si todavía no lo estás. Te invito a explorar el canal, ya que contamos con múltiple contenido de Resident Evil 8, como es lore, curiosidades y muchos detalles más. Así mismo, mi querido hermano, te invito a que te unas al Discord oficial, los links los encuentras en la descripción. Y así más show y detalle, hermanos, vámonos de lleno con este video. Mis queridos hermanos, crecer con Resident Evil no ha sido nada fácil. Hemos llevado demasiados traumas, y si eres de la echada de los 1990, desde los 6 o 7 años, has llevado sustos bien cañones. Pero a lo largo de esas dos décadas y todos los cambios que ha tenido Resident Evil, me queda en duda saber qué es más peligroso. El virus que ha sido parte de Umbrella, o todos los parásitos que hemos visto, como el de Resident Evil 4, como lo vimos en Resident Evil 7 y Resident Evil 8 recientemente. ¿Cuál es más peligroso? ¿Cuál es el que tiene algo más allá? ¿Y cuál podría incluso ser capaz de erradicar al mundo de una manera muy cañona? En primero quiero comenzar con los virus de Resident Evil, como todos sabrán, y si todavía no lo sabes, existe un sinfín de virus que se han ido cambiando a lo largo de los años, que se han sido modificados y que incluso han servido para la creación de armas letales, que bueno, ese era el objetivo principal de Spencer y de sus fundadores. Estos tres tenían ideas distintas. Uno, por su parte, quería utilizarlo para fines militares. Otro, para experimentar de manera libre y crear criaturas un tanto, pues, extrañas, como son los Bows. Y otro, si tenía intenciones de ayudar a la humanidad. Pero bueno, ya sabemos cómo termina esta historia. Y pues, hablar ahorita sería extender demasiado este video. ¿Cuál es la intención de Umbrella? Umbrella, pues bueno, para así decirlo de manera fácil, es el hacer dinero y así mismo, a través del virus progenitor, poder crear a el arma perfecta. Este es el objetivo de Umbrella. No hay otro. No hay otro. No hay otro. Que si bien cada uno de los desarrolladores y fundadores tenía sus ideas, este digamos que es la base de Umbrella. Crear armas perfectas. Y pues bueno, a través del virus progenitor, que es el origen de toda Umbrella, este virus progenitor, tenían la intención de utilizarlo, este virus progenitor, ya que, pues, ellos estaban fascinados con lo que era el virus del Ébola y querían crear un virus así, de cañón y de extenso. Y pues bueno, a través del virus progenitor empezaron a investigar y a hacer pruebas, pero pues lamentablemente este virus era demasiado agresivo con el cuerpo humano. Y si no era el receptor, vaya, o sea, extremadamente perfecto, pues no servía de absolutamente nada, llegando a ser muy, muy peligroso. Así que, pues bueno, empezaron a seguir haciendo investigaciones y a través del uso de sanguijuelas nace el virus T. Este virus T, el que ocasiona los problemas en la mansión Spencer, en el tema de Resident Evil Zero, incluso todo lo que ocasiona en Resident Evil 2 y 3, es el virus T. Este virus genera el cambio genético a través de los instintos básicos del ser humano. Es por eso que vemos a estos zombies. Porque al estar en contacto con este virus que se propaga a través del agua o a través de la mordedura, llegan a tener estos cambios genéticos que los hacen parecer zombies. E incluso activa la parte motriz del cuerpo humano, que es la que lleva los movimientos. Es por eso que cuando uno de estos infectados muere, resucita, entre comillas, esa es la palabra, resucita, ya que este virus activa su capacidad motriz y también sus instintos más básicos, que son el de la supervivencia, alimentarse, mantener al cuerpo alimentado. Y, pues bueno, simplemente estamos viendo una carcasa controlada por un virus. Ahora, esto llega a producir estos zombies que realmente no son nada inteligentes. Mucho ojo en esta parte. Son simplemente carcasas. Por otro lado, tenemos el tema de la mega miseta. Estos infectados son capaces de afectar a otros, al parecer, por una mordedura. No necesitan directamente un cadou dentro de su cuerpo para hacer la exparsión de este contagio, por así decirlo. Y estos, a través de una mordedura, hacen que los otros aldeanos, humanos, llamamoslo de esta manera, se conviertan en lycans. Los lycans son los enemigos básicos de Resident Evil. Y hay algo que es muy interesante. Al parecer, hombres y mujeres, al 100%, son compatibles con esta mordedura. Son compatibles con el tema de la mega miseta. Y, asimismo, tienen una inteligencia. Pueden llegar a ser controlados por un alfa. Y, aparte, llegan a poder atacar en manadas, en conjuntos. Y pueden utilizar, incluso, armas. Sí, sus instintos básicos son los de supervivencia. Pero hemos notado que incluso hasta pueden montar caballos. Así que deja bastante claro, en este punto, que la mega miseta y los lycans, los enemigos principales de este juego, pues llegan a ser más temibles, más resistentes y, asimismo, mucho más inteligentes. Llevándose desde la mi perspectiva, los enemigos básicos de cualquier Resident Evil, tener una ventaja con la mega miseta. En conclusión, los enemigos básicos, zombies contra lycans, pues en retrospectiva, son muchísimo mejores los lycans. Y esto es simplemente una modificación que estamos viendo. O sea, hay incluso las mujeres que están en el Castillo Dimitrescu, las que están en las mazmorras y las que vemos por ahí en los cementerios, son mujeres. Entonces, tanto hombres y mujeres llegan a tener este mismo nivel de inteligencia, unos más débiles que otros. Pero, pues bueno, deja claro que son muchísimo más resistentes los lycans. Y bueno, ahora vámonos a la parte de los bows y las criaturas que son desarrolladas por parte de Umbrella. Como bien les mencionaba, existen múltiples virus y hay algo que sí es importante mencionar. Porque sé que algún conocedor me va a decir, Oye, wey, pero pues qué onda con Nemesis, con los Tyrants, con los Hunters. Y así mismo, con el virus C. ¿Cuál es el virus C? Es el virus que vimos en Resident Evil 6. ¿Qué provoca que los humanos, bueno, los que están infectados, se vean de una manera como lo que vimos en Resident Evil 8 al final? Que dice Chris que están mandando la BCAA a Bose. Pues bueno, estos son más o menos unos elementos del virus C. Estos al estar en contacto directamente con el cuerpo humano van a mantener su cuerpo, llamémosle de esta manera, en un estado normal. O sea, se ven como humanos, pero empiezan a tener ciertos cambios notorios al tiempo. Y son inteligentes, pueden usar armas de fuego, pueden estar coordinados, pueden hablarse. Entonces, sé que muchos me van a decir, ¿qué onda con estos? Bueno, tenemos que ya tomarlos como una bow. ¿Por qué? Porque este virus ya está más desarrollado. Ya está teniendo un experimento de por medio. Como lo podríamos ver en Resident Evil 8, que ya son por ahí, por ejemplo, lo que son los Barkolak, como es ya incluso, pues, los bows como es Heisenberg, como lo es Maru, como lo es Beneviento, como lo es esta cabrón de Alsina, como son las hijas de Alsina. Estas ya son bows. Unos, como son los Tyrants, como son Nemesis y como son esos del virus C. Y otros, los que son de Resident Evil 7 y Resident Evil 8. Y bueno, ahora vamos a comenzar con los de Resident Evil Village. Estas bows son desarrolladas a través de la Mega Miseta en una pequeña muestra, por así decirlo, llamada Cadoo. Este es insertado al cuerpo de una persona, un individuo, y empieza a generar estos cambios, pues valga la redundancia, genéticos en el cuerpo humano. Y empiezan a desarrollar mutaciones. Algo muy interesante es que parece ser que el cuerpo humano es un tanto más accesible al Cadoo. ¿Por qué? Porque en la villa hay dos individuos, hay tres individuos, de hecho, que son Maru, que son, perdón, que son Heisenberg, que son Alsina y que es Beneviento. Ellos tres han recibido el Cadoo y lo pueden controlar a gusto y consideración sin perder su estructura física. A diferencia de Resident Evil, del virus de Umbrella, la gran mayoría, después de un gran prueba y error de lo que vimos en el virus de Verónica, después de mucho prueba y error, pues bueno, tenían que encontrar a de uno en un millón, como lo es el tema de Nemesis o de un Tyrant, ya que es muy complicado crear estas bows. Ahora, en Resident Evil Village ellos tienen personalidad, ellos prevalecen su forma de ser, su carácter, sus necesidades, o sea, son humanos con este gran don. Esto lo hace muy peligroso. ¿Por qué? Porque como bien les mencioné, o sea, hay al menos tres de cuatro que han recibido el Cadoo, el, bueno, la Megamiseta, de una manera favorable, y eso sin nombrar a Madre Miranda. Esto quiere decir que este parásito es muchísimo mejor adaptable al cuerpo humano y que podría ver, literal, un mundo de mutantes. Esta es mi perspectiva. A diferencia de lo que pudimos ver en Resident Evil con el tema de Umbrella, es un tanto más complicado, y te explico por qué. Las bows desarrolladas por Umbrella son simplemente armas. Todo el tiempo estuvieron buscando desarrollar armas, y ellos tienen un objetivo, buscar y destruir. Como son los Tyrants que estaban en Resident Evil 2, ellos estaban encargados de erradicar a todos los testigos que hubiera en la ciudad, y asimismo al cuerpo policial del R.O.P.D., y ya después mandaron a Nemesis para eliminar a los Stars, ya que sabían que pues ellos tenían cierto nivel de experiencia con estas criaturas. Entonces, estas criaturas son mutaciones que van a ir cambiando de acuerdo al cuerpo, empieza a tener más daño, va a ir mutando, 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 esta gran masa de carne que empieza a tener estos cambios para poder cumplir su objetivo en el tema de Nemesis. Pero por parte de los Tyrants, bueno, el punto es que el tema de los Tyrants y del tema del Nemesis, porque ya me estaba yo como que saliendo mucho de contexto, es que ellos simplemente buscan y destruyen. No tienen personalidad, no tienen mentalidad, no tienen absolutamente nada. Cuando fue el tema de Nemesis, fue un gran bombazo, porque hablaba, y eso por ahí de 1990 fue de veras algo bien cabrón. ¿Por qué? Porque pudimos ver al primer zombie que hablaba, y sí, daba mucho miedo. Pero a lo largo de la evolución de Resident Evil, nos hemos dado cuenta que pues al final de cuentas, sí está medio diabólico, pero en el tema de Village, pues nos damos cuenta que está muy lejos de poder ser algo favorable estos cambios. Al final del día, son solamente armas que no van a tener algo más peligroso. ¿Y por qué me refiero a más peligroso? Porque al final de cuentas las pueden detener y ya. No tienen un plan, no tienen una estrategia, no tienen un sentir, no se pueden basar por el miedo o por el enojo, que los pueden hacer más peligrosos, incluso más intimidantes. Entonces, desde mi perspectiva, las Bows de Resident Evil Umbrella, si bien son más peligrosas, ¿por qué? Porque al final de cuentas, esa falta de conocimiento, por así decirlo, esa falta de conciencia las hace más temibles, porque no les va a importar nada, ellos van a ir detrás de ti, a diferencia de las que vimos en Resident Evil Village. Así que en este punto, si bien las de Resident Evil Village llegan a ser más favorable al cuerpo humano, y que podría incluso llegar a ser un mundo de mutantes, es más peligroso la de Umbrella, ya que ellos no tienen miedo de ir tras un humano. Así que, pues bueno, en el tema de las Bows, definitivamente las de Umbrella se las llevan sin el más mínimo problema. Y en conclusión, en conclusión, yo creo que el virus, bueno, más bien este parásito a través de Resident Evil Village, lo que vimos de la Mega Miseta, puede ser más peligroso para el mundo y que lo puede llegar a erradicar, pero podría ser un mundo, en teoría, pues más favorable, porque al final de cuentas, si nos damos cuenta, los Lords estaban controlados por Miranda, y pues tenían estas ideas de seguir a su diosa, por así decirlo. Pero imagínense el Cadu, imagínense la Mega Miseta en un buen gobierno, con seres humanos superpoderosos, con habilidades y poderes únicos. O sea, realmente sería, desde mi perspectiva, y en unas muy buenas manos, la Mega Miseta, siendo de verdad algo muy efectivo para los seres humanos, y puede crear un mundo de supermutantes diabólicos. Y pues bueno, el de Umbrella, definitivamente sí es muy peligroso, porque simplemente crea carcasas. Yo creo que el de Umbrella sí podía destruir al mundo, pero la Mega Miseta podría ser lo que cambia el mundo para un lugar mejor. Llámenme loco, pero considérenlo un momento. Así que pues bueno, mis queridos hermanos, hasta aquí el video del día de hoy. Espero que haya sido de su agrado. Si es así, saben que me apoyan demasiado con su like. Déjenme saber en la caja de comentarios qué piensan al respecto. Yo por mi parte me despido, esperando que estén muy cool, mis queridos hermanos. Les mando un fuerte abrazo a todos y a cada uno de ustedes. Les dejo estos videos que estoy seguro que les van a gustar y encantar. Y nos vemos hoy en punto de las 10 de la noche en México para continuar con el martirio de God of War. Dame God of War, el nuevo Geo Plus, que de verdad está muchísimo, muchísimo, muchísimo más difícil que nunca. Me despido hermanos y nos estamos viendo en los siguientes videos.